¡Aplausos! 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 En los caminos cesan Voy sanando mi corazón Nodos ¡Aplausos! 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 Deja, me siento regresar cuando hago mi respiración Es de la suma genera, es de la frecuencia de quien soy Y yo soy mi sol Hoy me hago que mirar, hoy me has pensado en mi amor Lo suficiente con mi mar, es de verme también a mi amor La esperanza de encontrar, entre el alma y decir Y yo soy mi sol Cerca, me siento cerca, cuando hago mi respiración Eterna, su paz y eternidad, es de la frecuencia de quien soy Me Metase No Solo Deja 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!